7 y 4 de la mañana no estamos allí vamos ahora si mini talla bueno ha entrado otro no salte no salte quiere saltar que quiere saltar no esta mal que pasa madre mia al lance segundo ha caido vamos una ratilla tira mucho mira mira otro mamá al lance otra vez vamos jajajajaja chulada es una carpa muy larga pero tiene pinta barbos pero tiene pinta barbos mami 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 vaya gordo gordo ya un gato mami 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 Gracias.